Stop&Moll Stop&Moll inicia en... es una vieja historia, un grupo de amigos iniciamos un clan, bueno ya tenían un clan, osea, somos todos conocidos de la vida real bueno, todos tenían un clan distinto, todos por acá, unos por allá y bueno, nos decidimos un día juntos y bueno, vamos a hacer un clan nosotros con buen registro, que sea competitivo, a subir cuentas, a reclutar todos teníamos, bueno, algunos teníamos una cuenta, otros dos, otros tres muchos nos seguían de varios clanes, que es los que tuvimos, y bueno, se decidió crear un clan, un grupo de amigos, para estar más o menos dentro de lo competitivo en Argentina, por lo menos, nunca fue la idea llegar tan, tan, tan lejos como estamos ahora pero bueno, se fue dando, empezamos a buscar, bueno, pensamos en un CD de Metallica que es un grupo de Argentina, que se llamaba, un CD que se llama Kill, Kill, Kill a Maul y bueno, no, no nos daba su porción, no nos dejaba crearlo, porque era, por Kill y de repente salió Stop en Mold, y bueno, y así fue la historia de, de como lo, lo, lo creamos realmente fue, fue así, nosotros éramos unos poquitos, empezamos a reclutar, yo iba por Youtube, por Twitter, por todo, y bueno, se había creado un torneito, a Welly me acuerdo Academy World League, perdón, y bueno, empezamos ahí, y bueno, con algunos conocidos que nos fuimos haciendo el juego, a distintos clanes con los que nos enfrentamos, decidimos, este, con algún refuercito, empezar a competir ahí, después se abrió la LHG, teníamos todo para la LHG, nos faltaban algún que otro refuerzo, lo conseguimos, porque nos hicimos conocidos por Twitter, por nuestro registro, por los buenos ataques, y bueno, después de la LHG, nos fuimos a SLA, en el LHG nos fue muy bien, nos llevamos a Playoff, los que perdimos, los perdimos de mala leche, de principiantes, de nervios del torneo, porque para nosotros LHG era mirar lo de, por Youtube nomás, y bueno, entonces después nos animamos a ir a más torneos, eh, claramente los clanes que van a lo competitivo, les va mejor, porque mucha gente quiere competir, y bueno, en eso fuimos siendo SLA, bueno, después Liga Argentina ahora, es el día de vuelta, este, queremos apuntar a más torneos, generalmente, sin agobiarnos, porque si no después no, no, no terminás de rendir bien en uno. Y eh, bueno, a nivel nacional fueron muchos clanes difíciles, eh, en Argentina hay muy buen nivel de clanes, tenemos Irak, tenemos Sector 7, eh, bueno, tenemos varios clanes conocidos, que son muy buenos, pero creo que a nivel nacional estamos entre Irak y S7, fueron uno de los mejores clanes, eh, a nivel nacional que nos costó enfrentar, eh, por Liga Argentina, a Irak le ganamos, pero hemos perdido por LHG, y con Sector 7 empatamos en Estrellas, pero perdió por porcentaje, y bueno, en cuanto a nivel internacional, fueron muchos clanes muy difíciles, eh, hace poco fue Krim, que también estuvimos ahí, este, bueno, este, eh, hay varios, hay, hay varios, muchos, muchos clanes internacionales, que no, no recuerdo los nombres ahora, pero, eh, hay varios, no, 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 tenemos internacional, bueno, Krim, eh, un clan de México también, que no me acuerdo, que tenía muchos de la selección de México, Reino Elite, este, varios clanes en, en lo internacional, y muchos clanes que nos falta enfrentar todavía, que, eh, no, no, no lo tenemos cruzado todavía, pero sí, hay varios clanes. Bueno, eh, sobre los romances, nada que decir, no hay romances en el clan, sacando cada uno en su vida privada, este, eh, más que todos somos una gran familia, ¿no? y nos amamos entre todos, jeje, este, sobre el que reclute a, a, a ver, a el mejor mujer, a lo reclute, el vino al clan, a lo encontrar, y yo con gusto lo acepté, cuando vi quién era, con gusto lo acepté, que era, eh, César, que, bueno, estaba en su momento, estaba con la selección, creo que sigue estando, ahora a veces va, este, y bueno, este, se podría decir que lo reclute, me pidió al entrar, este, no sé cómo, cómo decirlo, porque me siento alagado si yo lo hubiera reclutado, pero, no, la verdad es que él me pidió entrar, y, y yo con gusto lo acepté, porque para mí era un honor, este, y bueno, obviamente, con todo esto, se fue fortaleciendo el clan también, como, como clan, como, este, como grandes, eh, amigos, digamos, de hecho, nos conocemos, la mayoría del clan, nos conocemos en persona, bueno, después también se podría decir que reclute a Peng, eh, que Peng es un, brujero en TH9, asqueroso, pero divino, jeje, este, que nos, nos enseñó a usar las brujas, podríamos decir, a, a varios de nosotros nos enseñaba a usar las brujas, que no, no teníamos ni ideas, de cómo, cómo se usaban, y bueno, fueron bienvenidas, más que obvio, claramente, este, todo lo que sume, es bienvenidas. Y la verdad que estoy orgulloso, orgulloso de que, seamos, eh, a nivel competitivo, un clan, eh, muy reconocido, donde, donde hay, tipo, a nivel competitivo, sabiendo que, eh, te descuidas y te pueden ganar, o, nos descuidamos y nos pueden ganar, obviamente, pero, saber que no, no va a ser fácil, que te va a costar, la verdad es un orgulloso para mí, para todos los del clan, que realmente nos esforzamos por, para hacer esto posible, porque no es solo, no es solo un esfuerzo mío, sino de cada una de las personas, tanto, eh, colíderes, veteranos, miembros, este, todo, todo, y pensar que no, no solo somos un clan argentino, sino que, eh, está lleno de españoles, este, colombianos, argentinos, honduras, un poquito de todo, pero, bueno, eh, más que sentirme orgulloso, no puedo decir, más nada. Y me gustan muchos ataques, pero con brujas, es con lo que más, me gusta atacar, porque, es un ejército donde, es muy efectivo, donde puedes asegurar siempre dos estrellas, con un muy buen porcentaje, y siempre pueden salir tres, pero atacar, puedo, se puede atacar con, con cualquier ejército, sino, si bien puede ser, eh, sabueso, montas, queen, eh, pero si con uno me identifico más, es con, con las brujas, en general. Anécdota, y bueno, cuando, cuando llegamos al clan, éramos diez, con dos o tres cuentas cada uno, no furiadas, y, le ganamos a un nivel, a un clan nivel quince, colombiano, le metimos varios plenos, y, bueno, también tuvimos nuestras manqueadas, y, bueno, una anécdota linda, porque, fue una cosa de loco, atacar con veinte mil cuentas, pero, bueno, este, una linda anécdota. Otra puede ser, cuando nos identificamos, al day off del LHG, o cuando entramos a nuestro primer torneo, eh, hay lindas anécdotas, este, por contar, pero, bueno, la que más me acuerdo en este momento, es la, nuestra primer guerra, con, como un clan nivel uno, si quiera tropa full, y, bueno, nada, le sacamos una racha a un, a un clan colombiano. Bueno, actualmente, la meta nuestra es, es, ganar algún torneo, lo posible, en algunos de los que estamos participando, tanto Liga Argentina, como SLA, está, tan complicado, porque son grandes, están en los que compiten, pero, bueno, por lo menos, tratar de, llegar a una final, una semi, este, estar a la altura de, de los grandes, y demostrar, eh, el nivel que estamos, y, bueno, y a largo plazo, nos gustaría ganar algún torneo internacional, o clasificarnos, o clasificarnos algún, play off, de algún torneo internacional, pero, bueno, todos, a largo y a corto plazo, como decís, así que, bueno, un poco, un poco, un poco de eso nos gustaría, en general, a todos. Para despedirme, bueno, te, te quiero agradecer a vos, por esta entrevista, por ser el primero, a toda la gente de mi clan, a mis colíderes, a Dani, a César, a Mick, a Maxi, este, eh, a Camilo, sin mayor, alguno que me disculpe, pero, bueno, agradecerles a ellos, que sin, sin ellos no podría hacer nada, solo, este, este, este es un, un clan, y es una cuestión de equipo, y, bueno, nada, al todo el que está empezando, que, con fuerza, prosperar, paciencia, que, todo llega, a los que se quieren sumar al clan, son bienvenidos, pueden, hablar al twitter del clan, y, bueno, analizaremos, y, bueno, un saludo para todos, y, de vuelta, gracias por, por esta entrevista, y, bueno, les deseo lo mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.